Si estás buscando información sobre calzado para entrenamiento diario, entonces llegaste al lugar correcto. Porque en el video hoy te quiero hablar de mi experiencia usando los Nimbus 25 por más de 800 kilómetros. Quédate, si es primera vez que nos visitas, bienvenidos a Ronnie for Fitness. Este es un canal donde nosotros hablamos del método maffetón completamente español, pero también de indumentaria, de calzado, de competencia y todo sobre este apasionante estilo de vida. Y si te gusta este video y la información de este canal, entonces ayúdanos, dale un like, compártelo y síguenos para así seguir creciendo y poder llegar a más amantes del Ronnie. En este video no vamos a hablar de las características del zapato, pero tenemos un video en el canal donde hacemos una descripción completa. Solamente te voy a decir que este es un calzado de aproximadamente 292 gramos de peso en la talla número 11 de 10 milímetros de drop, está considerado como un zapato de súper amortiguación. La marca AC, cuando lanza este nuevo modelo, cambia por completo la estructura con nosotros que estábamos acostumbrados y convierte el Nimbus 25 en un zapato que todo corredor debe considerar porque es espectacular. Antes de comenzar, quiero decirle que utilicé este zapato exclusivamente para trabajo suave, carreras largas, sostenidas, en mi zona azul, que puede variar dependiendo de la temperatura de la humedad, pero puede estar entre 6.15, 5.45, el mejor día puede estar en 5.30. Para probarlo hice algunas carreras de intensidad, pero de una vez te digo, este no es el zapato que te va a ayudar a tener un entrenamiento de calidad en intensidad. Pero comencemos. Lo primero que les quiero comentar es mi experiencia, mis sensaciones con el calzado del zapato, el mesh o upper. Mira que resultó sumamente cómodo. Es una malla, yo diría no es tan transpirable, les voy a comentar un poquito de esto más adelante, pero es una malla con ciertas características elásticas y cuando me lo colocaba en el pie sentía como el pie quedaba completamente abrazado alrededor de la malla sin ningún tipo de fricción lateral en el frontal o en la parte anterior del zapato. Otro detalle importante, si está buscando un zapato de máxima comodidad, es que la geometría de la horma de este zapato permite que el pie se asiente completamente, lo cual da una sensación de absoluta comodidad. Pero lo más importante de esto, con fines biomecánicos, esto es importantísimo porque esa estabilidad te ayuda a reducir el consumo de energía. Relacionada con la necesidad que tiene nuestro cuerpo de estabilizarse durante el momento de aterrizaje y el despegue. Y créeme que esto es una diferencia importante. Entonces, ese trabajo en conjunto de una horma ancha que permite un asentamiento como el pie, más un mesh que abraza, que se amolda el pie, hace que la sensación de comodidad sea espectacular. Y esto, mis queridos amigos, es muy importante en el momento de la técnica de carrera. Porque comodidad significa economía de energía y también te permite practicar una técnica de carrera impecable. Sensaciones del fuame. Aterrizaje, amortiguación, despegue. En este momento, por supuesto, este zapato ya no lo estoy utilizando para correr. Es un zapato que mantengo para el uso diario. La sensación de aterrizaje es una cosa espectacular. Se siente como el material absorbe la fuerza de aterrizaje, de impacto, y luego tiene una buena expansión y permite un despegue cómodo. Lo importante en un trabajo en un zapato de entrenamiento diario es que te ayude a diluir, a disipar, a no acumular fatiga mecánica producto del trabajo repetitivo. Y créeme que este fuame, esta nueva versión del Nimbus, el 25 es espectacular. Tiene un buen agarre y sobre todo, terminaba carreras de 25, 30, 32 kilómetros, con la fatiga normal en el tren inferior, pero una rápida recuperación. El trabajo del cuello tiene un acolchamiento interior que hace que esa sincronización entre zapato y pie sea perfecta, sin generar roce, sin generar recalentamiento de la piel, y por lo tanto, el zapato se mantiene estable durante el momento de la carrera. Durabilidad. Para mí es importante cuando hago la inversión en un zapato de correr, que sea que me ofrezca una buena relación costo-beneficio. Este zapato tiene 760 kilómetros y el desgaste que tiene es muy poco. Para hacer un zapato con esa cantidad de kilometraje, otros zapatos se han roto, es desgastado las zonas de máxima atracción. Pero observen cómo está, no tiene desgaste notorio. Ahora bien, sí tengo que reconocer que durante los últimos kilómetros, las últimas semanas, cuando me di cuenta de que no me está amortiguando bien, estoy sintiendo cierta fatiga en el tren inferior, la tracción, noté ciertos cambios. Por supuesto, cuando estoy hablando de 800 kilómetros, que yo sobrepasé el uso sugerido para un zapato de entrenamiento. ¿Y por qué lo hice así? Para probar hasta dónde podía exprimir esta joyita de ACY. También motivaba mi técnica de carrera, esta parte interior de la mediasuela, porque el zapato es ancho y si estás buscando un zapato ancho, yo te lo sugeriría. Es ancho en la zona de los metatarsos y cuando voy corriendo generaba cierto roce. Yo no me daba cuenta, pero por supuesto, al ver un desgaste perfectamente, como un corte perfecto aquí, pero cuidado, no quiere decir esto que por este desgaste el zapato perdió capacidad de amortiguación o fue incómodo. No, para nada. Esto es un desgaste que probablemente no ocurre en otros corredores. ¿Qué tengo que decir? No en desventaja, sino en mi experiencia sobre algo que no me gustó del NIMU 25, es el Mesh. Específicamente, tuve que entrenar para los maratones de Chicago, maratones de Jacksonville en el año pasado, durante la época del verano aquí en Orlando, el cual es muy caluroso y con una alta humedad. Mi taza de sudoración es media y, bueno, mojaba muchísimo los zapatos y el zapato absorbía la humedad, se ponía pesado y le costaba tiempo secarse. Entonces, tenía que lavarlo en la lavadora, por supuesto, no usaba la secadora, lo dejaba al aire libre. Entonces, creo que para temperaturas muy parecidas a las de Orlando, yo diría que este Mesh tiene poca transpirabilidad. Ya verán que por el tiempo de uso, el zapato inclusive ya comenzaba a perder su estructura. Sin lugar a dudas que el tratamiento que hizo ACY con este Fuame, que es bastante moldeable al tacto, pero cuando estamos corriendo, acuérdense que mucho la fuerza mecánica que ejercemos sobre las piernas, sobre los pies, en ocasiones, puede ser hasta 10 veces nuestro peso corporal, pero es el Fuame hace un trabajo espectacular de amortiguación. Ahora bien, y aquí un dato importante. Este es un zapato que yo estoy considerando repetir. Ya salió la versión Nimbus 26, pero mira el dato que te voy a dar, atleta consciente. Este zapato, cuando yo lo compré, 160 dólares. Tengo un descuento en una tienda de corredores, 15% menos, pero el precio regular es 160 dólares. Es lo que cuesta ahorita el Nimbus 26, que cuando lo comparas con el 25, tiene solamente cambios estéticos. ¿Y sabes cuánto está costando el Nimbus 25? 115 dólares. Este es el momento de hacer la inversión en el Nimbus 25, en mi opinión, porque vas a llevarte un zapato de alta gama, con mucha tecnología y que te va a acompañar en los entrenamientos diarios. Este descuento que estoy describiendo es en los Estados Unidos, pero si tú curioseas en las tiendas de ASIC en otros países, estoy seguro que el zapato está con descuento. Muy bien, mis queridos amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y lo más importante, que sea de utilidad. Y recuerda que si todavía tú no sigues este canal, este es un buen momento, porque aquí nosotros te vamos a compartir información interesante sobre el método Maffetón en español que te va a ayudar a correr de una forma más eficiente y más inteligente. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!